La cancha de fútbol 5 El Galpón está cumpliendo jóvenes 21 años y esta flamante mayoría de edad hace que arranque el mes de septiembre con importantes novedades que tienen que ver con su escuelita de fútbol para niños. Es así que a pedido de los chicos y sus padres se inaugura un turno en el horario de la mañana de 10.30 a 12 horas para que estos pequeños deportistas que van al colegio a la tarde también puedan disfrutar de este sano deporte que disfrutamos tanto los argentinos. Un excelente plantel de profesores altamente capacitado les espera en el nuevo turno de la mañana y también de tarde para compartir momentos de actividad física y compañerismo. En otro orden de cosas le contamos que el último sábado en el horario de 10.30 a 12 horas las instalaciones del Galpón fueron el lugar de práctica del equipo de Instituto de Córdoba que el domingo empató uno a uno con Boca Unidos. El entrenamiento realizado a puertas cerradas al que pudo acceder el camarógrafo de Simplemente Corrientes se realizó bajo las órdenes de Frank Udelka y su equipo de trabajo en las cómodas instalaciones de la cancha de fútbol 5 El Galpón teniendo en cuenta las malas condiciones climáticas y el frío extremo que afectaron a esta capital el último fin de semana.